Le llaman chupagrasa. Tu panza desaparecerá si tomas este batido en ayunas. Bienvenidos a Remedios Caseros en Casa. En el video de hoy te enseñaré cómo bajar la panza con este batido en ayunas. Antes de continuar te invito a darle me gusta a este video, suscríbete al canal y presiona la campanita para que recibas todas las notificaciones a tiempo. Si eres nuevo en el canal, déjame un corazón y si eres parte de la familia, déjame una fruta y te dejaré un corazón. Tener un cuerpo ideal es el sueño de toda persona, especialmente de toda mujer. Sin embargo, esto no es una tarea para nada fácil ya que la comida chatarra está por doquier. Si a esto le sumamos el deseo natural que tenemos de comer estos alimentos, todavía es más difícil tener un cuerpo experto. Sin embargo, no es imposible conseguirlo. Si buscamos en internet podemos encontrar un sinnúmero de recetas y dietas para reducir la panza. Si te está gustando el video, ayúdanos a llegar a más personas dándole like y compartiendo. Esta es una pequeña muestra de apoyo que me puedes dar y estaré muy agradecido. Muchas de estas son efectivas y verdaderamente te hacen bajar el peso. Sin embargo, si nos descuidamos podemos caer en los efectos de rebote. Este efecto consiste en tener sobrepeso, bajar de peso y volver a aumentar. Si queremos evitar que esto no suceda debemos cambiar nuestro estilo de vida, especialmente nuestro estilo de vida alimenticia. Debe ser saludable y equilibrado. Además, es muy bueno combinar esto con ejercicios o actividades físicas. De esta manera, no solo nos veremos mejor, sino que nos sentiremos mucho mejor. El día de hoy queremos hablarte de una forma muy práctica y sencilla de bajar de peso. Se trata de un método que se está haciendo muy famoso en todo el mundo por su efectividad. Este es capaz de hacerte perder peso en cuestión de días, pero más que eso te ayudará a reducir la panza sin caer en efecto de rebote. Por lo tanto, una vez rebajes tu vientre, no lo volverás a ver crecer. Para rebajar la panza, debemos consumir una bebida muy efectiva para conseguir este propósito. Quienes la han consumido, afirma que pudieron bajar muchos kilos con solo beberla. Tú también puedes conseguir el mismo resultado que ellos si consumes la bebida. ¿Te gustaría saber cómo prepararla? Pues presta atención a las siguientes instrucciones para que puedas prepararla. Antes de que se me olvide, me gustaría saber de qué país o ciudad estás viendo este video. Dejame un comentario para que en nuestro próximo video te enviemos un saludo especial. El saludo de hoy es para Dora Lauker de Argentina, Fulvia Picado desde Nicaragua, Amelia Madrid desde Venezuela. Gracias a todos por ver y compartir nuestros videos. ¿Qué necesitaremos? Pepino picado en rodajas, una unidad. Limón picado en rodajas, una unidad. Jengibre rallado, una cucharada. Vasos de agua, ocho unidades. Menta fresca, doce hojas. Su preparación y uso. Para preparar esta deliciosa bebida, para eliminar la panza, debemos poner todos los ingredientes en una licuadora. A continuación, licuaremos todo hasta conseguir una sustancia homogénea y consistente. Ahora, echamos la bebida en una jarra y la dejamos reposar toda la noche. Para un mejor resultado, mantén la jarra dentro de la nevera por el mayor tiempo posible. De esta poderosa sustancia, deberemos consumir cuatro vasos durante el día. Lo ideal es que comience a consumirlo en ayunas todas las mañanas. Los tres vasos restantes los debes repartir en el resto del día. Después de consumir los primeros dos vasos, te sentirás como si ya hubieras perdido una libra de peso. Según los nutricionistas, consumir esta bebida nos trae muchos beneficios. Y así, con su consumo, lo acompañaremos de actividades físicas constantes y moderadas que será mucho mejor. Esto nos permitirá eliminar la panza y conseguir el vientre plano que tanto deseamos. También, quienes han consumido dicen que el resultado que han conseguido son fantásticos. Muchos de los testimonios recogidos concuerdan en algo. Quienes tomaron esta bebida han perdido hasta 3 kilos en 4 días. Algo que debes tener presente es que no solo debes consumir esta bebida por 4 días consecutivos. Luego de eso, debes hacer una pausa de una semana. Si quieres volver a comenzarla, después de descansar por una semana, puedes hacerlo perfectamente. Si llegaste hasta aquí, califica este video de 0 a 10 para saber que te ha gustado. Si viste el video completo, déjame la frase, adiós panza, y así sabré que eres uno de los que llega hasta el final de los videos. No olvides suscribirte y compartir el video. Recuerda que es totalmente gratis. Nos vemos en un próximo video y a continuación te dejo algunos videos que te podrían interesar. Dios te bendiga.